Mira tu estilo es una mierda pasajera Y mi estilo son días en vilo y noches en vela Celebra mi gloria pero no llora mi pena Eso es como darte la comida y robarte la cena Vengo de la oscuridad, aún veo todo negro No quiero un siempre haces lo mismo, quiero un cariño te arreglo Y aunque aquí donde yo vivo estamos todos trastornados Miramos para el frente ni para atrás ni para los lados Yo lo último que me dije fue que iba a hacerlo seguro Y ya que el pasado no pude pues cambiaré mi futuro Se atan por un beso, se matan por cuatro duros Y de verdad quieres eso, no sé qué haces contra el muro Lo único seguro es que nada lo es mamá Y las únicas bocas seguras son las enterradas Sé que la vida no es justa pero qué le vas a hacer A mí solo me asusta lo de volver a temer Yo soy cansado de la street En la calle y en la music VIP La cruz en la espalda y en el cuello Vivir entre mierda sin ser uno de ellos Soy cansado de la street En la calle y en la music VIP La cruz en la espalda y en el cuello Vivir entre mierda sin ser uno de ellos Yo tuve mis errores, mis faltas de compromiso Pero hasta relojes fallan y se hacen para ser precisos Vivo como puedo y como sé, si no conoces mis penas ni alegrías ¿Qué haces juzgando mis actos? Hice de todo por amor y por dinero Por uno perdí razón, por otro perdí lo que quiero Y aquí estamos en la soga, no nos quedan más opciones Y yo antes de vender droga prefiero vender canciones Tenerlo hace que dudéis de si es valioso Por eso todo lo que veis de cerca está borroso Y el temor a veces está en ti, temes al no ver nada Y hay lo mismo con la luz encendida que apagada Y aquí nadie es bueno o loco hasta que tenga La oportunidad de hacerte daño y no lo haga aunque le convenga Mira tú deja que fluya Cantan de que quitan la mujer a todos Y no saben cuidar ni la suya A mí no me han regalado nada, ni en la music ni en el ghetto Me he ganado mi palabra, mi dinero y mi respeto Porque yo estoy presente, hasta si me ausento No podéis callar jamás a quien hace ruido en silencio Soy cansado de la street, en la calle y en la music VIP La cruz en la espalda y en el cuello Vivir entre mierda sin ser uno de ellos Soy cansado de la street, en la calle y en la music VIP La cruz en la espalda y en el cuello Vivir entre mierda sin ser uno de ellos Soy cansado de la street, en la calle y en la music VIP VIP, la cruz en la espalda y en el cuello, vivir entre mierda sin ser uno de ellos Estoy cansado de la street, en la calle y en la music VIP, la cruz en la espalda y en el cuello, vivir entre mierda sin ser uno de ellos Gracias por ver el video